Los recursos que la naturaleza brinda, ellos hay que atesorarlo como la más preciada de la joya, pa' que no quedemos como perico en la estaca. Depende de cómo sea. En vista de que cinco hombres fueron encarcelados. Eh, más en sí. Por miembro de la Dirección de Seguridad de la CA en Santo Domingo. Bueno. Ya que lavaban carros en la calle y desperdigaban el agua como cosa loca. Es una herradería, claramente. Porque no hagamos nada como estáis presos, pero lo que pasa es que no hay conciencia. Todo el mundo no tiene conciencia. A quienes supuestamente se le incautan 20 cubetas. Pero sí. Ser manguera y tres manquiles de presión. Porque si no se sanciona, se va a seguir haciendo lo mismo siempre. A través de unos operativos que fueron realizados en diversos sectores de la ciudad capital. Porque vayan a mi casa, entonces. Dijían que los desaprensivos serán sometidos a la oración de la justicia. Ah, ¿y por eso? Sí. Uno por violación de la ley 498 de Hilaño 73. Y otros recibirán orientación sobre el uso adecuado del agua. El que llega y va a mi casa y quiere agua, le doy. Sí. En mi casa el agua es de río. Claro que sí. Allá no hay playa. Porque hace mucho calor. Allá la playa que hay es de río Bajo. ¿Qué usted cree que debe hacerse para economizar el agua en este país que está carente del preciado líquido? De que estén desechando el agua. Que está bien eso porque el agua es una cosa potable que hay que cuidarla porque no vale. Yo me baño por la mañana. Ah. En la tarde vuelvo y me baño y para acostarme me baño. Ah, no. Yo me baño hasta tres veces al día. Bueno. ¿Menos? Con tres galones de agua usted se baña. ¿Por qué? ¿Para el permiso? Ah, no. Así no, no. ¿Usted coge y abre la pluma y dura media hora bañándose? Cantando. ¿Tengo que bañar? Ah, ya son cosas suyas porque cada cual tiene su estilo. ¿O seremos sucios? No, sucio o no. La temperatura está alta y hay que bañarse. ¿Eso era todo? ¿Eso era todo? Debería ser más por el calor que hace. ¿Y te lo demuestro? Ah, no. ¿Pero si no? ¿Pero todo? ¿Mi hermano? Era un reporte acuático pero al estilo dominicano. TH, el proyecto para noticias se llene. Reportó. ¿Algo más? Trumpo. ¿Entonces uno va a tener que bañarse menos ahora? No, ah. No, mamá. Lo necesario, lo necesario. Hay que bañarse. Trumpo, loco.